muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos hoy ha sido un día muy extraño sobre todo por las conferencias y sobre todo por la hora en la que subo este vídeo así que miles de disculpas sobre todo porque tenía que subir el resumen de la conferencia de xbox que tenéis en el vídeo de el vídeo anterior a este es el resumen de la conferencia de xbox así que os recomiendo mucho ir a verlo y atentos todos porque vamos a hablar de mucha información en esta ocasión de medium que no estará disponible con playstation plus en el lanzamiento de playstation 5 en contra de todos los rumores ha sido la propia bluber team el equipo de bluber dice que los recientes rumores sobre the medium estará que decían que estará disponible para loscriptores de playstation plus de forma gratuita en el lanzamiento de playstation 5 son falsos de medium se lanzó para xbox series x y es y pc a principios de este año pero como su exclusividad temporal está llegando a su fin también se lanzará para playstation 5 en septiembre sin embargo para dejar las cosas claras el desarrollador bluber team ha aclarado algunas cosas sobre el lanzamiento del juego en ps 5 una reciente una reciente filtración ha afirmado que de medium junto con tony house pro skater 1 más 2 y heimen sería gratuito para los suscriptores de playstation plus en su lanzamiento sin embargo el director de marketing de bluber team thomas gack y klovsky confirmado recientemente en twitter que los rumores son falsos así que si teníais pensado jugar a the medium en playstation 5 en su lanzamiento gratis pues bueno tendréis que comprarlo tendréis que pasar por caja y ahora atentos hablamos de ideas trading directos cut se ha confirmado una muestra de juego ampliada para hoy para la gamescom opening nightlife y es que yo que le confirma que el gamescom opening nightlife que podréis ver en mi canal de tweets a eso de las 7 y media hora peninsular española estaremos en directo tenéis el link de la página web en el segundo en la cena descripción de tweets perdón y ofrecerá un vistazo ampliado a la jugabilidad de ideas trading directos cut y de o kojima ha estado trabajando en un trailer del juego eso lo sabemos durante algún tiempo y hoy podremos ver ese trailer no la gamescom opening nightlife será un vistazo extendido al juego de atestrading directos cut según ha confirmado el productor y presentador del programa job que cree dada la frecuencia con la que los juegos de ideo kojima aparecen en las en las presentaciones de kegley pues esto no es una gran sorpresa no sobre todo teniendo en cuenta que el lanzamiento del juego no está muy lejos también se ha confirmado otros juegos para la gamescom opening nightlife como sifu lego star wars the skywall saga el próximo sign rose call of duty vanguard y todo lo que estáis viendo en pantalla que son todas las compañías confirmadas que podremos ver pues bueno mañana en este opening en este en este enlace no la verdad es que tiene muy buena pinta y como podéis ver pues pues bueno ahí estáis viendo las 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 compañías que bueno y 1047 games activision amazon games bandai nanko coffee stain deepsilver devolver dotemu frontier manticore games mediatonic per abyss playstation primematter roundfury sega shark mob es lo club super brothers warner bros games ubisoft y xbox game estudios así que bueno ahí lo tenéis desde luego está tiene muy buena pinta y como ya sabéis hoy se ha presentado también muchísima información de destiny 2 un trailer cinematográfico de la reina bruja que revela a los guardianes de la colmena que tenéis en la fuente de la descripción manji empezó con la presentación de destiny 2 con la revelación de la reina bruja con un trailer cinemático que muestra a los guardianes viajando al mundo del trono de sabazún para cazar a los suyos desgraciadamente tras robar la luz el dios colmena ha encontrado la forma de utilizarla contra los jugadores creando guardianes colmena también se ha desvelado el primer modo de juego de la expansión en el que se ve a los guardianes de la colmena utilizando habilidades como escudo centinela y aluvión de cuchillas y el mundo del trono de sabazún es también una interesante localización con un enorme palacio y un oscuro pantano que explorar incluso hay una decrépita pirámide de la oscuridad en la distancia saldrá la reina bruja se lanzará el 22 de febrero de 2022 estará disponible para series x s ps4 ps5 one pc y google estadia y además se ha anunciado la expansión de destino 2 the final shape y se revelan los detalles de la temporada de los perdidos y es que todo esto tenéis toda la información en la página web por supuesto si seguramente ya lo habéis visto pero pero bueno os digo os cuento un poquito los detalles porque the final shape se lanzará después de life fall y que finalmente concluya la historia aunque no será el último dlc de la historia aunque eso ya hablaremos mientras tanto se han detallado nuevos detalles de season of the lost que se lanza hoy y termina el 22 de febrero marasov regresa a la ciudad de los sueños y le toca viajar al reino destrozado para rescatar a su pueblo combatiendo mientras tanto a las fuerzas de shibu arath llegan armaduras con temática de la reina nuevas armas de éxtasis incluyendo un nuevo rifle de rastro exótico y mucho más y para los jugadores de pvp trials of osiris tendrá matchmaking y battle a anti cheat y también se añadirá la cola de espera en solitario y el juego en grupo mientras que los jugadores podrán obtener recompensas en función de las rondas completadas aunque ir sin defectos sigue teniendo su atractivo por último en diciembre destiny 2 acogerá ese evento para celebrar el 30 aniversario de bongie con una actividad para seis jugadores que ya iremos contando además los jugadores también podrán adquirir un nuevo conjunto de mazmorras en el legendario loot cave de destiny 1 y obtener recompensas como galar horn mill yard state ellas luna y un conjunto de armadura con una temática de thor y hablamos también de resident evil village y es que atentos todos la versión para pc pues bueno de resident evil village recibirá un nuevo parche centrado en los problemas de la cpu y los gráficos a principios de este año recordemos salió resident evil village el último juego principal de subir valor de capcom no pues bueno contribuyó capcom ha metido algunos partes como ya sabéis y ahora está previsto que lleguen algunos más en un tuit de la cuenta oficial se detalla un nuevo parche que se lanzará el 24 de agosto o sea prácticamente ya hoy no hay muchos detalles al respecto lo más probable es que se incluyan más en las notas oficiales de hoy cuando se publique pero aparentemente solucionar los problemas de ciertas cpu al iniciar el juego y los retoques gráficos esto sigue un parche anterior que modificó el de rm de nubo para mejorar el rendimiento esto forma parte de un esfuerzo continuo por resolver los problemas persistentes en torno a la versión de pc lo cual también se agradece y bueno comentaros también cositas por ejemplo que hoy ha salido aliens fireteam elite y muchos me habéis preguntado prieto cuánta duración tiene la campaña cuánto va a durar este aliens fireteam elite vale la pena lo recordad es un shooter cooperativo ambientado en el universo aliens el juego ofrece la mejor experiencia cuando lo juegas con amigos aunque los compañeros de equipo de la ia lo hacen bastante bien no es lo mismo que jugar con amigos no alguien fireteam elite cuenta con un modo campaña con una historia sobre la extracción de algunos equipos y personas clave que están atrapados en las profundidades de las instalaciones en diferentes lugares a los que tienen tenemos que ayudar lo antes posible no sin embargo si tomamos el nivel de dificultad medio en estándar cada misión del juego tardará entre 20 y 40 minutos en completarse el juego tiene 12 misiones por lo tanto la pasarte el juego podría tardar entre 4 y 8 horas en completar todas las misiones de la campaña además de la campaña tienes el modo horda que te permite un número ilimitado de intentos como siempre pero bueno quizás a la gente se puede hacer corto este alien fireteam elite que ya está disponible en ps4 ps5 one series x series y pc así que muchísimas gracias a todos por estar ahí reventar el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao